Por unas pupilas claras que en muchos sabres pierdan me ilusionan Y esa risa que escondía, no sé qué secretos, y era para mí Cuando el motivo se murió, entre gritos de algo así Tengo un desendimiento al verbo para ti Dicen que es Manuel Gómez, que se lo lleva a un camino sin ti El goberna lo otro, quiere ver por la cañada su porte en ti Dicen que en la guerra fue el mejor impacidad Lo llaman el guerrillero de la libertad Solo sé que absente va, que nos llevan los soldados Que ha amarrado la montura, nuestro mal alejado de su general Solo sé que el viento ama, jugueteando sus cabellos Y que el sol brille en sus ojos, cuando lo conducen camino a vivir Sin ti y que al paso del jinete todos murmuraron su nombre yo no sé si volveré a verlo libre y gentil solo sé que sonrisa camino a ti ¡Bravo!